El proyecto que realizamos es generar o crear una nueva experiencia de trabajo para nuestro cobrador que se llama el gestor de cobranza relacional. Nuestro proyecto consiste en generar una nueva experiencia de trabajo que sea simple, amigable, que tenga un enfoque de pertenencia hacia los cerca de 4 mil empleados que tenemos en la calle, realizando todos los días investigaciones para otorgar créditos en Banco Azteca y para cobrar a los clientes que por alguna razón llegan a tener algún atraso en su pago. Se visita uno a uno a nuestros clientes a través de una ruta inteligente que la misma aplicación nos brinda. El primer eje lo nombramos el eje del yo. Es toda la funcionalidad que permite al empleado, al cobrador, conocer cuánto ganan, cuáles son sus objetivos diarios, cuáles son sus objetivos trimestrales, en qué ranking se encuentran dentro de la organización. Lo siguiente es su portafolio de clientes. ¿Quiénes son aquellos clientes a los que les tiene que cobrar? Y el tercer eje es tener control absoluto de sus herramientas de trabajo. A cada persona que contratamos dentro del grupo para realizar esta función, se le da una itálica, se le da un dispositivo móvil para que pueda realizar ahí las gestiones de cobranza y registrar los pagos que tiene. Y la herramienta le permite llevar ese seguimiento y control y garantizarle qué aspectos son importantes que él cuide. El primer reto que hemos tenido que resolver es cómo hacer que la aplicación funcione aún donde hay lugares donde la comunicación, las telecomunicaciones no son necesariamente buenas. Segundo reto es cómo hacer que la ruta de ir a cobrar a los clientes fuera de una manera inteligente. Ese reto implicó crear algoritmos atrás que nos permitan entender condiciones climatológicas, que nos permitan entender condiciones de tráfico y nos permitan entender las condiciones de nuestras cuentas para identificar qué cuentas vamos a cobrar y qué cuentas podemos no ir a cobrar o qué cuentas de plano ya no nos van a pagar nunca. El tercer reto es cómo hacer que tuviéramos varios elementos integrados en un solo dispositivo. Se fueron a China a buscar dispositivos que le llaman hoy All-in-One. Es un dispositivo que funciona como un teléfono. Puedes tocar la pantalla y hacer operaciones, puedes bajar las aplicaciones, puedes escanear códigos de barra, puedes escanear códigos QR, puedes cobrar con una tarjeta de crédito, puedes poner tu huella digital para autenticar a los clientes. Hoy llevamos cerca de 3,000 maquinitas más o menos instaladas en el campo y han sido bien recibidas. Es un elemento que nos va a permitir mejorar nuestra capacidad de cobranza en campo.